Hola a todos y bienvenidos a Guerra Total. En última semana, el 41º Ejército de Armas Combinadas de Rusia logró romper la línea defensiva de Ucrania, adentrándose hasta 10 kilómetros dentro de su territorio en el frente de la Dibka. Esta maniobra ha demostrado ser más efectiva en solo tres semanas que lo que Ucrania, con sus brigadas centrales por la OTAN, logró durante toda su contraofensiva de verano. Ahora, lo que realmente pone en alerta es que las unidades avanzadas del Ejército ruso están apenas a 10 kilómetros de la carretera T-504, un punto clave que conecta Prokops con Konstantinivka, y adivinen, con Bakhmut. Los soldados de la 32º Brigada de Fuseros Motorizados, Lavina, del 1º Cuerpo de Ejército de Donex, han sido vistos y sonó su bandera en Arkhangelské, sellando así, la captura de media cena de aldeas en la elección de la T-0504, y no se han detenido según el ISW. La toma de Arkhangelské también indica que los rusos también están contra lo Keramik y Novokalinov, ambas al noroeste, a lo que se suma Novobakmutivka, Solovyove, Verditchi y Seminivka, al sureste. Esto también puede ser confirmado por imágenes geolocalizadas el 3 de mayo, que muestran las fuerzas ucranianas retirándose del norte de Arkhangelské. El Ejército ruso está superando claramente las fuerzas ucranianas, y observamos como las unidades de combate de Ucrania huyen desorganizadas, con escuadrones completos capitulando ante las fuerzas rusas y un gran número de vehículos armados ucranianos abandonados, incluido un tanque Abrams y varios M2A2 Bradley, que quedan a disposición de los rusos, posiblemente para su nueva colección en Kubinka. El capitán de la Guardia Nacional Ucraniana, Volodymyr Chernyak, declaró que las brigadas rusas superaron las nuevas fuerzas ucranianas en el Cheretine, y pudieron formar una saliente porque las fuerzas ucranianas carecen de personal ingeniería para construir posiciones defensivas rápidamente en respuesta a los avances rusos. Para finales de abril, las fuerzas rusas ya se encontraban en las proximidades de la fábrica de ladrillos al oeste de Cheretine, lugar donde estallaron severos combates. Por ejemplo, a pesar de los mejores esfuerzos ucranianas por mantener esta posición, los escuadrones rusos asaltaron el lugar y comenzaron a espejar toda el área industrial del Cheretine, piso por piso. Una lucha brutal que recordó a las batallas por Mariupol y Bakhmut. Imagina la situación, eres un soldado, ruso o ucraniano, en una zona industrial construida durante la era soviética, diseñada para resistir incluso una guerra nuclear. Estás atrapado en medio de un intenso bombardeo, con cientos de proyectiles caídos sobre ti, mientras tu enemigo se oculta justo al otro lado de la pared. Estos combates rápidamente se esparcieron hacia las áreas circundantes, incluyendo caseríos y aldeas alrededor del Cheretino. Un claro ejemplo de esto fue la rápida caída de Novak Mutipka, seguida por Solovyev, donde presenciamos a los soldados de infantería rusa avanzando a través de zonas residenciales. Simultianamente, otras tropas se establecían en trinchas previamente abandonadas, repitiendo un patrón observado en días anteriores. Por su parte, la 47a brigada mecanista ucraniana fue desplegada a lo largo del sector con el objetivo de proteger el flanco de todas las tropas ucranianas en esa área, que enfrentaban un riesgo real de ser completamente rodeadas por las fuerzas rusas. Sin embargo, los ucranianos, careciendo de unidades de choque para un contraataque efectivo, se enfocó en infligir la mayor cantidad de bajas posible a los rusos usando sortillería. En el norte, la situación no fue muy diferente, pues con la que era de Cheretino, los rusos cortaron la comunicación con Novomakalinov, Kramik, quienes no tardaron también en caer. A estas ocasiones, se siguió Arkhangelske, y ahora mismo, los elementos del batallón ruso, Lavina, continuaron supuestamente operando en la edad de Arkhangelske, mientras que los elementos del grupo Tabria, agrupación ucraniana encarga de la defensa de la zona, intentan frenarlos. Este aumento de actividad no es aleatorio, pues todos los avances rusos están tácticamente alineados con la lógica del terreno, aprovechando los ríos y utilizando pequeñas lagunas como obstáculos naturales. Observamos que muchos de sus movimientos siguen una estrategia bien definida, incluyendo el uso de posiciones elevadas, que no solo ofrecen ventajas tácticas a ser multiplicadas de poder, sino que también actúan como barreras defensivas. En ciertas áreas, se observa una gestión minuciosa por parte del alto mano ruso, lo que resulta en avances muy metódicos y claramente concienzudos que, según el New York Times, han logrado capturar media docena de pueblos en última semana, incluido Ocheretine, locación que domina las alturas de Seapokroft, el centro logístico más importante en cercanías a Vdivka. Sin embargo, esto no significa que los rusos estén exentos de errores, ya que en otras zonas parece haber una intervención directa de manos inferiores, con poca coordinación y avances desorganizados, lo que ha llevado a movimientos infructuosos sobre el frente. Por ejemplo, actualmente, Uquen está utilizando principalmente drones y sus encambres para hostigar las tropas rusas. Un claro ejemplo de eso se vio recientemente cuando algunos soldados rusos intentaban refugiarse en una parada de autobús de la época soviética, siendo acosados por estos drones ucranianos. Otro ejemplo es Siminivka, un pueblo que es característico por pequeños estanques que los rusos tuvieron que cruzar, utilizando estrechos corredores. Siminivka es un lugar pequeño, pero crucial, y el ejército ucraniano defiende este asentamiento por más de un mes. Sin embargo, la superioridad en el poder de fuego de los rusos finalmente les permitió tomar control de la zona, especialmente al control de los accesos al lugar. A pesar de esto, el panorama general táctico es positivo para Rusia, y las recientas victorias rusas resaltan el empeoramiento de la situación para las fuerzas ucranianas, que se encuentra superada hacia el armamento. La situación en el frente ha empeorado, expresó el general Oleksandr Sersky, el comandante supremo de Ucrania, en un comunicó en el que reveló que sus tropas se han visto obligadas a retirarse de dos aldeas a lo oeste de Adipka. En este sector, las tropas rusas han logrado no solo ampliar su zona de control, sino también alejar el frente de sus ciudades importantes como Adipka y Donex, y acercarlo peligrosamente a un nudo logístico y táctico vital para Ucrania, o Krobs, el cual conecta mediante línea férrea con Adipka. La asistente estadounidense, aunque aprobada en un momento crítico para las tropas ucranianas, no ha demostrado ser decisiva y sigue siendo insuficiente, tanto en términos de armamento como de calidad, y no supera el de Rusia, ni en apoyo de personal, y, por el momento, parece que la única opción para Ucrania es retirarse tras una serie de barreras naturales basadas en humedales y ríos. La reciente llamada línea Vovcha sobre el río Vovcha ha estado sonando como la siguiente barrera a defender por Ucrania, lo que implicaría, en el peor de los casos, una retirada de otros casi 10 kilómetros por Ucrania desde Minipka, lo que sumaría a casi 20 kilómetros de retirada desde el inicio de la batalla de Adipka. El río Vovcha recorre las regiones de Dnipropekrov y Donex, extendiéndose por unos 300 kilómetros, y abarcando una cuenca de más de 13.300 kilómetros cuadrados. Este río sigue su curso hasta desembolcar en el río Samara, cerca del pueblito de Raduta, y, de ahí, sigue fluyendo hacia el gran río Níper, y finalmente, al Mar Negro. Pero lo realmente interesante del Vovcha es su papel como la principal pará natural cerca de frente a Adipka. Junto a él, se encuentran localidades clave como Komishivka y Karlivka, y se extiende hasta Kurahobo, que es uno de los tres centros logísticos más importantes de la región de Donex. Los otros dos, son Ocheretine, que ya está bajo control ruso, y Prokops. En este difícil contexto, el general Oleksandr Sierski, defendió obstinadamente la línea que se extendía desde Tonenke hasta Verdici, sacrificando tropas para ganar tiempo, y así poder preparar las defensas a largo del río Vovcha. Sin embargo, a pesar de esto, la línea de defensa de Tonenke y Verdici fue finalmente superada por el norte, dejando a las fuerzas ucranianas en una posición bastante comprometida. Al verse cercadas por el río en un lado y las fuerzas rusas en los otros, las opciones de maniobra de Ucrania se reducirían drásticamente, pues esta disposición geográfica del terreno limitaría severamente su capacidad para recibir refuerzos o retirarse de manera segura en caso de un ataque intensificado. La situación puede ser peor, especialmente en el norte, si los rusos logran tener control de fuego sobre los cruces del río y los caminos que desprenden de estos, pues no solo restringirá el movimiento físico de las tropas ucranianas, sino que también podría utilizarse para cortar suministros de recursos esenciales como alimentos, municiones y atención médica, aumentando así la vulnerabilidad de las tropas cercadas. Esto también permitiría a los rusos bloquear los suministros hacia Konstantinivka, los cuales a su vez se ven amenazados por el avance ruso en Chesivyar, donde el alcalde ucraniano confirmó que la batalla ha llegado hacia afuera de la ciudad, abriendo el paso para que sea tomada por las tropas rusas. Su pérdida podría dar a Rusia una oposición propicia para avanzar sobre Konstantinivka, la última barrera antes de llegar a los centros urbanos fortificados de Slavyansk y Kramatorsk. Por esta razón, Zyrsky ha organizado sus fuerzas en defensa a lo largo del río Vovcha y en las ciudades fortificadas de Komishivka y Karlypka. Pero el ejército ruso no solo se lanzará directamente hacia estas ciudades, sino que planea una maniobra envolvente desde Ocheretine, complementando sus avances, posiblemente desde Netelove al sur de Adipka, creando una especie de zona de fuego o una suerte de ser cooperativo sobre las tropas ucranianas que se encuentran por delante del río. Para ejecutar esta maniobra, los rusos están asegurando a los flancos alrededor de Ocheretine, para impedir que los ucranianos puedan disminuir las salientes que se han formado contraatacando por los flancos. Esta situación es muy similar a la que ocurrió en Ucrania durante su ofensiva de verano de 2023 en Zaporilla. Al capturar Robotino, se esperaba que los ucranianos se expandieran o florecieran, avanzando hacia otras localidades, como Verbove y Novopokokropka. Pero esto no ocurrió, debido a la superioridad de la artillería rusa y los de esos campos migrados que limitaron la capacidad de maniobra ucraniana. Sin embargo, en este caso, Rusia está avanzando bajo su propia superior artillera y aérea, lo que les ha permitido expandir sus salientes de Ocheretino, creando un efecto dominó que resulta en la captura de todas las localidades importantes de la zona, luna, lo que da más espacio en el frente, para un movimiento más fluido de sus unidades. Observando el tipo de avance y las tácticas utilizadas para presionar a Ucrania desde Adipka y Bakhmut, parece claro que el objetivo ruso no es romper el frente y hacer colapsar las defensas en un sector específico, sino más bien ejercer presión sobre los puntos logísticos claves de Kiev en el frente de Donbass, que es una prioridad en la guerra terrestre para Rusia. Estamos viendo una guerra de desgaste y, considerando la creciente preocupación mediática sobre la escasez de solos que enfrenta a Ucrania, parece que esta estrategia está empezando a dar frutos. No se busca un avance relámpago, que sería imposible en las zonas más fortificadas del frente y que exigiría a Rusia más recursos y personal del que dispone en cada sector de un frente que se extiende por centenares de kilómetros. El objetivo es más bien erosionar la capacidad de ataque y defensa de Ucrania, desgastando sus mejores unidades de combate. Aunque esta estrategia se ha mantido durante más de dos años de participación rusa en la guerra, es ahora cuando realmente comienza a mostrar resultados de una forma tan directa. En este sentido, como mencionamos hace meses, el desgaste que Rusia ha impuesto en batallas como las de Bakhmut llevaría a que, dadas las pérdidas sufridas por Ucrania, el frente se volvería más endeble. De esta forma, las localidades ucranianas comenzarían a ceder casi por inercia. Y ahora, el quiebre independiente nos da la razón, pues publicó un informe sobre la defensa de Chasiv Yar, en el que afirma que la Federación Rusa presiona constantemente aquí debido a su ventaja en personas y armas, y su estrategia está comenzando a dar frutos. Agotados por interminables batallas posicionales, las unidades ucranianas sobrecargadas están comenzando a perder terreno. Y la Federación Rusa ya se ha encontrado con las primeras calles de la ciudad. El ejército ucraniano está cansado de estar en primera línea durante mucho tiempo sin rotación, así como de retraso en la preparación de líneas defensivas fortificadas. Actualmente, para el ejército ruso, eliminar hombres de equipo es más importante que la ganancia territorial. Si el ejército ruso ha batería de desgaste y mantiene su prioridad de la artillería y aérea, la situación para el ejército ucraniano es como enfrentarse a una picadora de carne tras otra. Eventualmente, la reposición de equipo y personal en Ucrania podría no alcanzar los niveles cualitativos y cuantitativos necesarios, como ya está ocurriendo. Por ejemplo, debido a las limitaciones logísticas, los ucranianos enfrentan enormes desafíos para enviar refuerzos y no pueden mover columnas enteras de socorro, sino que se ven obligados a enviar vehículos de uno en uno, lo que complica significativamente el fortalecimiento de las áreas más afectadas por los combates. Ejemplos hay muchos, por ejemplo, la ley de movilización, donde se redujo de 27 a 25 años la edad mínima para el reclutamiento, mientras que abolió los permisos para los soldados que han servido durante 36 meses, lo que hoy equivale a 26 meses de guerra. Un duro golpe para los veteranos obligados a seguir combatiendo sin descanso, debido a la escasez de tropas a permanecer en servicio. Para Ucrania, continuar perdiendo hombres y equipo es un error y lo ideal sería que este ucraniano adoptara una postura más defensiva, utilizando los ríos y humedales como barreras naturales. Esa táctica se alinea con el principio fundamental de la guerra según Karbon Krausevich. La defensa es la forma más fuerte de combate. En este contexto, priorizar las defensas podría ayudar a Ucrania a conservar sus recursos y mantener una posición más sólida frente a los rusos.